Alinda piedra no, pendeja, tú que pareces a un peñón, hija de puta. Hasta ahí llegamos, mira que hija de puta, insinuando que yo estoy dura, pendeja. Por eso tu marido te la feo conmigo, hija de puta. Y me fue a buscar a mi casa, pendeja, ¿ok? Y está en café que me hizo chingar con él, vestida de muñeca de McDonald's. Mira, me estoy derritiendo, majalopalta. Me siento como la empagadilla que es la que tiene ahí desde la tos el día. Así que me siento loca. Buenas noches a todos, mi gente para los que no me conocen. Mi nombre es Chris de Ceseo. Espero que les estén... ¿No entendieron el nombre? No empieces lindas. Mira, pero ¿cómo es la pesta vela? ¿Se está quemando algo? Ahora viene y me ha dado un santo para abajo. Mira, es el palo. ¿Ustedes han visto el palo que está ahí atrás que tiene ojo? Cuando vayan para el baño. ¿No han visto el palo? Uno me encantó. Con sabor a pechuga de pavo. Ahora es que me está haciendo efecto. Mira, mi gente. En verdad, ¿la están pasando bien? Yo me saco el bicho y me jaspo una paja que nada mismo. Mira, que vean como la van a pasar y hasta la ambulancia viene para acá. ¿Verdad? Me encanta porque tienen que verme el bicho viniendo. Es una cosa bien mala. Yo no voto semen. Yo voto escarcha. Tienen que verlo. La última vez Paris City me contato para un party. Para un party elemental. Donde era el palo ando y yo agrafándome paja y tuve el confeti saliendo. Digo, las mamás dijeron que el party estuvo cabrón. Mira, mi gente. En serio, buena noche. Le he dicho ya como... ¿Qué grado es eso? Prometidos que son todos mirando para allá. Mira, mi gente. En serio. Felicidades, mi gente. Ustedes saben que ayer, anoche, dimos inicio a lo que fue la semana del pavo. No fue el día del pavo. Se supone que es el día de la acción de gracia. Pero todavía hay gente tan hija de puta que piensa que es el día del pavo. Pero un carajo. Hoy empezó la semana del pavo. ¿Cuántos desayunaron pavos esta mañana? No, loca, no, mamá. Jodíate tú y mamá me el picho cabrón. No, yo no me prostituyo, pero si tú me dejas yo me sustituyo. Maldita sea el pavo, mi gente. Yo estuve como cuatro días cogiendo en todos los maratones de Aguadilla. En ningún maratón de gané un pavo. Lo que hacían era tripearme porque el pavo cogiendo y yo atrás. Parecía un pato atrás del pavo. Mira cómo es la pescadela. ¿Se está quemando algo? Arriba. Cuidado ahí. Mi carajo, loca. La que esa era pasando a tu madre, cabrón. El culpable no es él. El culpable es Dios que dejó que la madre lo pariera. Claro que sí, tanta gente que albor tan inocentemente que a este cabrón la aportaron. Está como yo, yo no sé ni pa' qué carajo Dios me mandó a maricón. Yo me pregunto eso todos los días porque no me mandó a straight, ingeniero, mecánico. Al... Cuidado. ¡Mamá! ¡Fuerza! ¡Fuera! 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 El culpable es que me cogieron jovando Fawendel con ese mismo ya que yo lo mando a robar. Es una perra robando. Y yo le pago las cosas a mitad de precio. Y como yo me maquillo con crayola, dejetía. ¡Fuera! Me estoy derritiendo. ¿Algún caballero, una dama o una bucha troquera que me tenga una servilleta? Es aquel cabrón, el dueño, viendo pornografía hasta ahora. Lindo, ¿me puede estar una servilleta? Que no apesta a costillas. A carne frita. ¡Grasosa! No me digas grasoso, pendejo. Es un chichito más nada lo que tengo. ¡Fue la servilleta! Yo me atrevo a mamar del culo, no sé ustedes. Y si Cristina se mete, yo le meto el taco así y lo que le mamo el picho a él. Y yo estaba en la Cristina y yo, Cristina. Cristina ahí. Y lo que... Arragantá con una taquiotomía que no me quiero por un carajo. ¡Mira mi gente! De verdad, yo le felicito lo que fue la semana del pavo. ¡Maldita sea el pavo! ¿Me entiendes? Realmente el pavo es una mierda. ¡Carajo! Yo dije, mira, tengo una mosca. Un carajo, es un canto de pelo que tengo. Hombre, gracias al comergen de casa se botó con el pelo. Mira, desayuné sándwich de pavo. Almorcé pavo con arroz blanco y abichuelas. Cené pavo con arroz con andules. Y las abichuelas que ven solares después del día, que estaban viejas ya secas, le tuve que echar el agua y me las volví a comer. ¡Pobre! Yo me le cago en la madre al que me invita a comerme un canto de pavo esta noche a su casa. ¡Sin hueso, sin hueso! ¡Rico! ¡Quita pa' ahí! ¡Chuta pa' lado! ¡Digna la impropia! Es que no la veo por la lente de contacto. Es que tengo vitiligo en los ojos. ¡La polla, la polla! ¡La polla! ¡Ja, mami! Eso es lo que tienes que hacer tú meterte el pescuezo de pavo por el curo. Y meterte el pescuezo por el culo y empezar a jajar pa' dentro y hasta que el pescuezo te saca por la boca lo quedas de tranquila. Eso es placer, loca. No, loca, placer un carajo. No puedo con un dedo voy a poder con un pescuezo de pavo. No, loca, gracias a la mamá de Cristina que se botó con mi cuerpo de esta noche. ¡Mamá, mami! A la mamá de Cristina, claro que sí, ella se rompió los muebles y me dio el culo. Digo, el culo de ella no. O sea, ella rompió los muebles y me hizo el culo a mí, ¿me entiendes? Mira que es verdad, la calva que se está viviendo allá. El calvito. Papi, te ves bien lindo. No te veo, pero lo que veo es la brilla. Pienso que es el aeropuerto. ¿Con qué tú te peinas? ¿Con brillantina o Just For Men? Digo, Just For Men es para pintarse el pedo que es bendeazo. Mira, mi gente, ¿ya ustedes saben? ¿Hay le pianas aquí esta noche? Ahora viene y pasa un trozo. Y es un montón de camioneras que vienen bajando desde San Juan. Hay le... Masayo, falta la peluca esta metiendo... Digo, perdón. Mi pelo natural. ¿Hay le pianas esta noche aquí? ¿No hay le pianas? ¿Ustedes son le pianas? ¿Qué carajo quiere que haga que yo soy? No soy muy burbuita, pendejo, ni María Chusema. ¿Qué carajo que se joda? ¿Tantas mierdas que pusieron aquí hoy? No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Ahora los... Si lo pago no, linda, eso tiene que ser de cuando Cristina era chiquita, eso tiene un mona que se lo está llevando el diablo. ¿Apagaron la vela o la apague yo? Hasta las velas me tienen miedo. Mira, ustedes se van. ¿Se van? Vale, vale, mami. Les mando a apotar las gomas antes de que lleguen a la casa. Ahora viene el señor y me dice ¡Ah, sí, cabrón! Y me saco una nube y me meto un tiro. Lo que se escucha es ¡Mataaron! Y yo así subiendo para el cielo pero bogeando. Pero si es que subo para el cielo, mami. Porque si... Es no lo que suba para el cielo. Porque si me mandan para el infierno, mami, yo creo que el diablo me escupe para atrás. El diablo piensa que le voy a quitar el puesto. ¿Ellos son estrellas? ¿Ellos que iban ahí? Eso dice. Sí. ¿Parte de aplauso para la gente que acaba de salir del lugar antes de que se siente? Ay, yo sirve el café, loca. Déjame bajar un momento. Espérate un momento. Cristina, para la próxima vez que venga quiero que te cobran un foco para que lo pongas allá. Porque es que no lo da la gente. Bueno, aquí es mujerón. Para mis ventanas, ¿verdad? Para dar caig de puta yo buscándole. ¿Y ustedes? ¿Son estrés? ¿Son pareja? ¿Eres tu novio? ¡Cabrona! ¡Mira de puta! Yo también que él jangueando. ¿Verdad que sí?